Con ustedes en la voz, el hermano Gedeón Miranda interpreta el himno O Biblia Santa. Oh Biblia, Biblia Santa, tú me has enseñado que nadie me ha amado como Cristo, mi amor. Por eso es que te quiero, por eso es que te adoro, tú eres mi tesoro, oh Biblia de mi amor. Oh Biblia, Biblia Santa, tú me has enseñado que nadie me ha amado como Cristo, mi amor. Por eso es que te quiero, por eso es que te adoro, tú eres mi tesoro, oh Biblia de mi amor. En ti yo he encontrado áginas hermosas, como una bella rosa en un lindo jardín. Por eso es que te llevo, voy dentro de mi pecho, por lo que Cristo ha hecho en mi pobre corazón. Por eso es que te llevo, voy dentro de mi pecho, por lo que Cristo ha hecho en mi pobre corazón. Por eso es que te llevo, voy dentro de mi pecho, por lo que Cristo ha hecho en mi pobre corazón. Solo hay en ti, los libros de los hombres, me son muy fastidiosos, tú eres maravilloso, en ti solo hay verdad. Los libros de los libros, he visto tu belleza, me gozo en la grandeza que solo hay en ti. Los libros de los hombres me son muy fastidiosos Tú eres maravilloso, en ti solo hay verdad En ti he encontrado páginas hermosas Como una bella rosa en un lindo jardín Por eso es que te llevo y dentro de mi pecho Por lo que Cristo ha hecho en mi pobre corazón Por eso es que te llevo y dentro de mi pecho Por lo que Cristo ha hecho En mi pobre corazón Corazón Qué cosa linda Yo no sé si son las estrofas o el coro más lindo Cuéntame el coro, Gede Qué cosa linda Escúchelo La segunda, ¡vamos! Oh libro de los libros, he visto tu belleza Me gozo en la grandeza que solo hay en ti Oh libro de los hombres, me son muy fastidiosos Tú eres maravilloso, tú eres maravilloso, tú eres maravilloso, en ti solo hay verdad En ti he encontrado páginas hermosa En ti he encontrado páginas hermosas como una bella rosa en un lindo jardín. Por eso es que te llevo muy dentro de mi pecho, por lo que Cristo ha hecho en mi pobre corazón. Por eso es que te llevo muy dentro de mi pecho, por lo que Cristo ha hecho. En mi pobre corazón. ¡Qué cosa linda! Efectivamente hay algo ahí que debiéramos mejorar, porque la gente generalmente tiene experiencias hermosas en la iglesia, y no debiera ser así, debiera ser como este coro dice así, en el coro. ¡Dado! Páginas hermosas, como una bella rosa en un lindo jardín. Por eso es que te llevo muy dentro de mi pecho, por lo que Cristo ha hecho en mi pobre corazón. Por eso es que te llevo muy dentro de mi pecho, por lo que Cristo ha hecho en mi pobre corazón. Por eso es que te llevo muy dentro de mi pecho, por lo que Cristo ha hecho. En mi pobre corazón. En mi pobre corazón. ¡Qué cosa linda! ¡Gracias! ¡Gracias!